La convocatoria que tuvo esta reunión de padres de los ingresantes fue realmente muy importante. Aproximadamente hubo 250 tutores que nos sorprendió a todos, sobre todo por la cantidad de inquietudes, de preguntas. Algunos decían, perdonen que pregunte, pero la reunión es para eso. Sobre todo para que entiendan los padres primero cómo es la vida universitaria, dado que los chicos que están ingresando este año tenemos en claro, en cuenta, de que lo vamos a ir explicando durante este año. Pero yo les sintetizaba, y te lo digo a vos, de qué estamos hablando en estas reuniones. En estas reuniones estamos hablando de cómo administrar la libertad. Porque los jóvenes vienen, la mayoría de ellos, de una etapa de adolescencia secundaria, que yo les suelo catalogar como de una alegre irresponsabilidad, digamos, y deben de pasar a una responsabilidad alegre, que es distinto. Entonces, en estos primeros pasos de la juventud, de la incipiente juventud, es importante tener el acompañamiento. Por eso el ciclo de orientación de primero y segundo año nuestro, que tiene una serie de actividades que acompañan al joven a medida que está estudiando los fundamentos de su disciplina, de cualquiera de ellas sea. Tanto aquí como en las sedes, distinto del ciclo después de profesionalización, donde ya hasta los profesores son distintos, porque se quiere ya entrar a profundizar con excelencia realmente todas las condiciones que se necesitan para ser un profesional éxitos. Pero el éxito empieza aquí, con esta reunión. El éxito empieza con la reunión que tienen generalmente, y eso que faltaron la mitad de los padres, que menos mal que no vinieron porque no teníamos a dónde ponerlo. El éxito empieza, de los jóvenes, empieza con esta reunión, con este contacto entre padres y institución. Que conozcan en principio quiénes son los que dirigen la institución, qué son los que piensan, eso es fundamental, el chico no es un número, que sepa que el trabajo siempre es grupal y que desde lo grupal después se hace individual si hay algún problema, como comentábamos con una mamá recién antes del programa. Entonces, desde ahí es donde se cimenta después el éxito que ellos dentro de cinco años lo van a coronar seguramente con su diploma. Y que a su vez después continúan, como les decía también. Los problemas no terminan, sino que continúan, son de otro tipo. Pero bueno, la vida es así, hay que tomarla con un cierto optimismo y una actitud lúdica, lúdica adulto, no lúdica adolescente, para ir resolviendo y a su vez estar contento con los logros que uno va obteniendo con sus hijos. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede tener. El hombre y la mujer que, absorbido por su trabajo o cualquier otra cuestión, no disfruta de los logros que van obteniendo sus hijos, bueno, digamos que corre muy frecuentemente hacia una neurastenia o hacia una neurosis. Lo que muchas veces nos separa de la neurosis y de la neurastenia es el amor y el diálogo que tenemos con nuestros hijos, sobre todo en esta edad. Para mí es extraordinario el hecho de tener un hijo de 18, de 19, una hija de 18, de 19, en la cual le podemos hablar sobre cuestiones ya adultas, en donde yo qué le puedo transmitir solamente, no yo, sino me estoy poniendo en la posición de los padres, yo qué puedo transmitir, sino mi experiencia, que a su vez va a ser cuestionada severamente por ellos, como ocurre, y que no nos vamos a poner de acuerdo, pero no importa. Igual hay que tratar de manejar ese tipo de cosas, porque como les digo, esa es la base, el fundamento del éxito futuro más agregado a las experiencias que tengan educativas controlables, como en la Cuenca del Plata, la tienen, y bueno, y después los azares de la vida, que es el otro elemento que no podemos manejar, que va a delimitar seguramente el éxito de nuestro hijo. Pero mientras tanto, en el proceso, nada menos que este proceso de identidad profesional, el último tramo que lo separa de su título, el alumno no puede ser un número más. A mí no me... ¿Quién es? O sea, alguien los tiene que conocer acá. Yo no puedo no conocerlo, porque hay más de 6.000 alumnos, no puedo conocer a todos. Pero para eso hay que organizar la gestión, para que tengamos alguien, aparte del profesor, que conozca al alumno sus posibilidades, sus debilidades y también toda su fortaleza. Y que ese alguien entonces lo pueda transmitir y ahí resolvemos si existen problemas. Ese es un poco el esquema de la universidad y lo que tratamos de transmitirle a estos padres, más los elementos que le dimos para que lo tengan ya con todo un calendario completo de exámenes, de parciales y de cosas que los chicos tienen que... Y es que algunos por ahí, como tienen todavía esa mentalidad alegre, de alegre y responsabilidad, por ahí no lo quieren cumplir y se lo pierden. A veces en el diálogo con los padres eso se evita. Entonces, por eso estamos contentos, porque vemos que realmente hay muchos padres responsables de sus hijos, no solo los que vinieron aquí, también para quienes escuchan, los televidentes que escuchan este programa. Decirles que por el hecho de que nuestros hijos tengan mayoría de edad legal, 18 años, no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir acompañándolo, por lo menos un trecho bastante largo. Así es. Y yo, la verdad que es un momento para cerrar la nota, pero le quería igual comentar que los padres han hecho mucho hincapié a la salida y en las notas de programas con que, más allá de la cosa que realmente, de inclusión que sintieron, de poder participar todo el tiempo en la universidad, les gustó muchísimo el tema de todo lo que tiene a ver con la nueva tecnología que tiene la universidad y el hecho de poder facilitarles a ellos a través de internet y de la web, de poder hacer un seguimiento de cómo van sus hijos en los estudios. Sí, de ello te puedo asegurar que es la única universidad en toda la región que tiene este sistema en donde los padres, desde la casa, pueden averiguar absolutamente todo lo que sea de interés para ellos, de la vida universitaria, desde fecha de exámenes hasta notas, hasta inasistencias, y nos pueden a su vez escribir y dialogar con nosotros a través de la web. Eso sí, ninguna universidad pública o estatal, pública o privada, perdón, lo tiene. Y eso es, bueno, eso demuestra la importancia que le damos nosotros a todo este tema, a todas estas herramientas que hacen a la comunicación, que no se debe cortar, porque la universidad no es un castillo medieval, como siempre lo digo, sino que a su vez, con foso y todo, sino que, y que nadie sabe qué pasa ahí adentro, sino que debe ser una actividad difusora de cuestiones que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la investigación, con la innovación, y también con la formación de profesionales, como es en este caso. O sea, este sistema de poder comunicarse en la web, a través de la página principal, basta con cliquear una opción, los padres después, con su password, pueden tranquilamente ingresar y tener una visión de cómo van sus hijos. Estamos muy, muy contentos por eso. Y vos veías la cara de esta gente, profesionales, jueces, algunos, empresarios, la cara de sorpresa primero y de fascinación después de que ellos puedan acceder a eso. Te digo que eso es algo infrecuente, de los cuales nosotros nos sentimos realmente muy satisfechos, que desde acá, desde Corrientes, desde la Cuenca del Plata, podamos dar este servicio extra a los padres.